Me contemplo por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Siempre, buena niña, no he sido, vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta que ascendas, que donde me regresarán, al lugar aquel donde anhelo estar, y no hay que ir jamás. Este punto que está sin limar, me llama, y yo que sé, cuán lejos es, si el viento es mi vela de acompañarme, por fin sabré. Y si voy, ignoro, aunque tan lejos voy, yo sé bien que todos en la isla, son felices en su isla, por diseño todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles, en mi beso dar, tal vez. Puedo liderar, dando fuerza hoy, contento de estar, seguí en mi actuación, mi voz interior, canto otra canción que está mal de mí. Una luz en el mar, de lucir, intensa, y yo que sé, cuándo no va, y será que me dice desde ahí, ya ven a mí, que quiero ver, que hay más allá, si voy a cruzar, el punto en que están. Gracias.